El centro de aislamiento ubicado en la Escuela Militar Camilo Sin Fuegos, desde su apertura, ha mantenido la atención a pacientes pediátricos y sus acompañantes. En aras de reconocer el esfuerzo realizado por el personal que allí reside y los que apoyan en otras áreas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias destacaron la labor de quienes diariamente enfrentan la COVID-19. Aquí estimulamos hoy a un grupo de compañeros que se destacaron en la tarea de apoyo al Hospital Provincial de Sin Fuegos a solicitud del Gobierno y del Partido de la Provincia, presto a toda la tarea que nos da la revolución. También felicitamos aquí a un grupo de compañeros que como punto de dirección de la situación del oxígeno que se encuentra en la provincia, se destacaron también en esta tarea. Y un grupo de dirección que estuvo aquí en el centro de aislamiento de la Escuela Militar Camilo Sin Fuegos, que es para los niños, que también tomó parte de la dirección de todas las tareas que se cumplían aquí en el centro de aislamiento de aquí de la Escuela Militar Camilo Sin Fuegos. Como parte del reconocimiento público a la labor desempeñada, fueron otorgadas las distinciones Servicio Distinguido de la FARC y destacado en la preparación de la defensa. Además, el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas otorgó la condición Jóvenes por la Vida a 15 integrantes incorporados a las diversas tareas de enfrentamiento a la COVID-19. Cuando comenzamos la tarea teníamos una idea física de lo que íbamos a realizar, pero al final no nos dimos cuenta, o de inicio no nos dimos cuenta la carga emocional que tenía una tarea como esa. En el momento en que se me entrega la medalla le digo al jefe de la región, le daba las gracias por haber de alguna manera servido a la revolución y haber servido a nuestro pueblo. Creo que ayudar al pueblo sin fuego en el momento de mayor sufrimiento es un orgullo de nuestras Fuerzas Armadas y para eso está esa institución que es la columna vertebral de nuestro pueblo. Fue durante 24 horas por cuatro grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo se encargaban de todo el proceso en unos momentos de subir los balones de oxígeno y otro grupo se encargaba del traslado de los pacientes hacia las diferentes salas. No solo los pacientes positivos, sino también los pacientes sospechosos hacia las diferentes salas que tenía el hospital, donde estaban designados por cada uno de nuestros médicos. El acto, de manera simbólica, reconoce el sacrificio de quienes durante todo este tiempo, desde centros hospitalarios, brigadas de apoyo, servicios de asistencia en el transporte de oxígeno medicinal y otros escenarios, han convertido la COVID-19 en su frente de lucha. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.